¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Luica Sánchez y estamos hoy en una exclusiva aquí en Luica TV Oficial, me encuentro en el estudio ML Music aquí en Huaricano. Hoy tengo una exclusiva para todos ustedes señores, un encuentro entre dos artistas de trap que van a hacer algo apoteósico aquí en este estudio. Estoy hablando de Chapa La Voz del Patio y Gatillero 23. Así que esto es Luica TV, el canal de las exclusividades. Así que quédate ahí para que sigamos viendo qué es lo que pasa aquí en este estudio. Señor, me encuentro con el responsable de este estudio ML Music, mi amiguito Rango el que la pone. Que lo que, que lo que bendiciones primeramente para la plataforma de Luica TV. Yo soy Luica, la gente que están controlando todo el movimiento dominicano. ¡Ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo! Señores, estamos aquí con el responsable, como lo dije, de este estudio que ahora mismo tú tienes dos tigres en ese estudio ahí que van a romper. Ah, tío, claro. No, se está trabajando, está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ese fumote. El gatillero también se está trabajando duro, en verdad. Tú sabes que está saliendo buena música de aquí. Gracias a Dios nos están visitando buenos exponentes, exponentes durísimos y estamos trabajando, gracias a Dios. Esa es la vuelta. Vienen muchos palos de la Grande Liga, ML Music. Se está trabajando picante. Señores, gatillero 23, Chapalabo del Patio, aquí en ML Music, señores. De verdad que para nosotros aquí en Huaricano es un honor tener a gatillero 23. Esa es la vuelta, gatillero 23 de la casa, Chapalabo del Patio y el equipo de trabajo completo. Ya lo saben. Bobote. ¿Eh? Bobo. Saben que ya es el futuro de uno, ¿entiendes? ¿Qué te digo? Que uno es de esperanza del barrio, ¿tú entiendes? Hay que darle gracias a papá a Dios por ese chapa. No es de boca. Estoy aquí con los tigres, yo creo que es verdad que sí. Chapalabo del Patio y el gatillero 23. ¿Qué es lo que es? Luica te ve en la casa. ¿Qué te digo? ¿Qué datos te doy? Dime esto. 2021 empezando, acabando de hacer un palo de gantel. No es de boca. Ven un music en la casa. Bloque de gantel en la casa. Hace años. Yo, oye que lo que es Luica te ve en la casa. Chapalabo del Patio, el gatillero 23, Angelo Santiago, Mickey Vision, Ronald. El psicópata, Drunk en la música. El psicópata de verdad, ustedes saben. Oye lo que hay. ¿Qué es lo que se está cocinando aquí? No, no, lo que es bobo aquí. Aquí lo que hay bobo. Usa que nosotros lo que aprendemos de verdad. Tú sabes que lo que es Santiago, capital. No hay que hablar mucho, pero nosotros lo que vamos a demostrar con música. RD representando, República Dominicana, real. Ustedes están oclas de uno. Hay muchos que están en Arizona. ¿Qué? No hay que darte más datos. Real. Santiago en la casa. Santiago en la casa. Todo el tiempo poniéndole el que la pone de otro color. Te preguntan por ahí, bloque de gantel, el que la pone de otro color. Ven un music. Angelo Santiago en la casa. Y todo el mundo. ¿Tú entiendes? Porque ahora verdaderamente el sello de uno, la vuelta que va a estar. ¿Tú entiendes? Lo que se está inculcando. ¿Tú entiendes? Realmente. Porque a mí no me gusta dar mucho dato. A mí me llega un código de ti que tú nos grabas con todo el mundo. Y te juntaste con el loco. Echabas por la voz del patio. Sí, porque realmente tú estás claro que uno es por la vibra. ¿Tú entiendes? Uno no anda en sonido. Uno no anda de qué. ¿Tú entiendes? Porque uno no hace falta eso. Tú le llegas. Uno es por la bacanería. Y por lo real. ¿Tú entiendes? Porque es que es un deporte. ¿Tú entiendes? ¿Tú piensas que esto es de qué? Suelta en eso. Es un deporte. Oye, yo te voy a dar la luz. Nosotros lo que estamos haciendo es un palo. Esto es para la calle. Right now. Tú sabes que lo que es. Que uno no está de pinga. Uno no falla. Gracias, papá Dios. Gracias a ustedes por la visita. Un saco de disco pegado en la calle. Saco de efectivo. ¿Tú también? ¿Cómo así? ¿Tú también? ¿Tú también tienes tu tema en la calle? Un par de pesitos, un par de temas. ¿Tú entiendes? Pero que tú sabes que uno no anda de qué en eso. En eso paqueteo. Porque realmente, ¿tú entiendes? Uno lo tiene lo de uno porque uno es lo que vive trabajando. ¿Tú entiendes? Y felicidades para todos esos nuevos talentos que están haciendo su diligencia como uno. No es de boca. Una primicia, una primicia. Aquí un pedacito de lo que se está cocinando aquí en MLM. Están deseando que me vayan mal. No saben todo lo que tú ves que cambie. No le vamos a dar luces. Ya, 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 ya. ¿Qué es lo que es, Gatti? Bloque Gatti en la casa. Venus Music en la casa. Chapa. La voz del patio. Tijo Seador, nueve bocas. Y gracias a usted por la entrevista que nos dio. ¿Tú entiendes? Porque sin usted esta entrevista no se viviese de auto. Así mismo. ¿Esto es exclusividad, hermanito? Exclusividad para todo el mundo. El mundo entero. Luica TV en la casa, señores. También ando aquí. Vamos a aprovechar también aquí que ando con el productor. Drunk. ¿Qué es lo que? Todo frío. Todo frío. Ese sí está bien aquí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dame Lu, dame Lu. Que tú juntaste estos dos tigres aquí en este estudio. Tú sabes. El llamado. ¿Qué es lo que frena? La música. Hicimos la música. Esto vibra, hermanito. ¿Se sienta la vibra hoy aquí? Si estamos aquí es porque está la vibra. Tú sabes, güey. Ya lo saben, señores. Esto es Luica TV. ¡Chau! Lozó, barbi. ¡Chau! 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 ¡Gracias!